Bueno, vamos a intentar hacer un poco el final, primero tendría que, aquí está cuadrado, vamos a dejarnos espacio para... Aquí se puede trabajar un poco más fuerte, porque aunque está delgado no estamos apretando donde está la parte delgada, entonces transmite vibraciones, pero ya ven que mientras no me pongo aquí, en este plano, puedo trabajar fuerte. Pero ahora que me pongo aquí, sí que ya transmite las vibraciones, ¿no? Bien, teníamos que adelgazar todo esto. Hay que intentar hacer como una fórmula general y luego hacer el adelgace e ir hacia el remate. Podemos hacer... ...apuntar... El remate, cuanto más sitio nos hayamos dejado, más fácil no será luego porque piensen que tiembla, que se acaba... Luego también hay gente que le gusta agarrarlo todo el finia... Hacer el remate aquí, el finalito, e ir sacando la forma hacia la base, ¿no? Que la verdad es que, claro, cuando es lo más delicado, lo haces al principio, sería como si tuviésemos esto en esta punta de aquí. Lo haces, no se mueve porque no has hecho toda esta parte. Supongo que habrán visto vídeos así, ¿no? Se hace primero la puntita finita y luego vas hacia atrás, quitando, quitando madera, afinando... Si tienes claro el diseño, pues es muy fácil de hacer porque vas... ...haciendo, pues, el palito de la cebolla súper alargadito, poco a poco, por tramos... ...y al final... ...pues sale. ¿Ves? Aquí casi tengo una enganchada y casi pierdo la pieza. Tengo cable por el medio, así está bien, ¿no? Vaya. El cable del micro, que también no sé cómo ponerlo. Bueno, son los auriculares del teléfono. Espero que no tenga un enganchado, que no tenga un problema. Como les decía, más fácil hacerlos al revés, ¿no? Empezar por el... ...por el finial... ...por el remate superior e ir hacia la base, ¿no? Pero bueno, tampoco es que eso sea un paseo, ¿eh? Porque... ...no está agarrado entre puntos... ...y tiene su... ...tiene su historia, ¿eh? A la que tocan algo... ...eso se mueve... ...y no se puede dar marcha atrás. Ya ven que cambiando de herramienta, ¿eh? Pues nos vamos a las incisiones. Ah, esta de aquí nos faltaba. Vean que no tiene demasiada forma. Y cuando entramos con el selgo, pues ya nos queda punta. Como esta... ...esta se podría... ...aún hacer más fuerte, pero como es tan grande... ...prefiero no... ...sobresale mucho... ...y enseguida se... ...se estropean... ...si haces un... ...un filete así puntiagudo. Como os decía... ...aguantando... ...la verdad es que se puede... ...trabajar. Al momento que adelgacen... ...pues ya tendrán que aguantarlo todo el rato. Aquí rasparemos... ...porque ya... ...a la que toquen algo... ...todo el rato será... ...para eso va bien las velocidades bajas... ...si tuviese una velocidad alta... ...me estaría quemando los dedos... ...en cambio con velocidades bajas... ...pues no hay problema... ...y es una simple fricción. ...tampoco se obsesionen con cortar bien el final... ...porque es una cosa que se puede acabar a lija... ...y la verdad es que no... ...no se nota demasiado... ...se puede hacer... ...se hacen aquí un poco de... ...concavidad... ...para que la curva sea progresiva... ...pues luego... ...es bastante fácil... ...frijar aquí la puntita... ...y que quede bien... ...y tampoco tiene que... ...que cortar... ...vale... ...ya saltó... ...se rompió... ...estaba... ...distraído... ...con unos ruidos... ...bueno... ...lo que les decía... ...esto se puede... ...se puede arreglar... ...se puede acortar... ...también se puede... ...encajar en el objeto... ...que vayamos a ponerlo... ...en la tapa... ...lo que sea... ...y acabar otra vez de aquí... ...tenemos libertad para... ...perder 5 milímetros... ...y volver a ajustarlo bien... ...pero bueno... ...si... ...repasan... ...la primera imagen que había... ...no... ...se trata de... ...aquí me faltó... ...acabar la Escocia... ...se trata de... ...copiar fórmulas... ...eh... ...utilizar sesgo... ...y gubia... ...y... ...nada... ...practicar... ...cuando no se... ...den cuenta... ...ya estarán haciendo ustedes... ...pues diseños... ...y estarán... ...viendo qué le va bien... ...a cada tipo de bote... ...o qué le va bien... ...esto se puede hacer... ...un poco más moderno... ...si no lo quieren así... ...tan clásico...